Hola, mi amor Chicos, nomás para recordarles que hago directo todos los días en Twitch Recuerden dejar su like, su comentario y activar la campanita Espero que te la comas entera Hasta mañana Pero no olvides de tocarme la campana Vamos a darle chicos, vamos a darle A ver, hay que ir por concreto chicos Vamos a construir un portal tierno Mujeres son como el chicle Cuando se les acaba el sabor hay que botarlas Pero mírale a donde tan machista Me olvidé Lo mal que lo pasé Te superé Malditazo ¿Por qué ya no te pusiste la pañoleta? Me gusta más el gorrito Esta vez me hacen bullying con esa pañoleta Hola mi amor, que ricos tentáculos que tienes Te quiero chupar un Pan de zarisco, rico Ya tenemos creo que suficiente Bueno, matemos a otro por si acaso Mirá, mirá Ok, ¿cuánto creen que necesitamos? Bueno, yo no sé Ok chicos, ahora toca hacer el este De acá Hacerte un waterlock ¿Quieren que pierda todo? No soy tan pendejo, eh ¿Cómo ha estado su día chicos? Necesitamos obsidiana Oh, no lo podemos hacer allá Ya que está hecho eso Vamos a aprovecharlo Vamos a ir por un poquito de lava chicos No hay ninguno de esos animales Que me puede joder la vida, ¿verdad? Si no le miro no me ve Si no le miro no me ve Andrés ya no es humilde No saluda, no Ya no, ya no saluda Pasa Pedazo de pelotudo Ok, necesitamos hacer una pared Eh, las patas van a ir para allá Ah, tiene que ser de 3 de ancho chicos Andrés, pon algo para canjear fototeta No voy a poner eso señora Uno así y me haría falta Y ahora como me voy al nether Si no tengo Ah Estuve aquí antes En el mar Waterdrop Una cara de 3 Ok, también va de 3 Pero hay que dejarle algo así Más o menos así Más o menos así Ya Ok, ahora necesitamos hacer las patas chicos Una pata sale de acá Uno, dos, tres, cuatro Ahora la otra pata sale de acá Un, dos, tres, cuatro Uno, dos Uno, dos Ahora va Uno, dos Uno para acá 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 Uy, no Si nos hace falta más Andrés si te has escuchado As Uy, sí Ya me hicieron acordar de una canción José a acabar ¿Qué haces aquí? Ahí viene el Maluma Está tu piel El Pearl Boy El Pearl Boy A ver, este ya tiene 5 Entonces A ver, tendría que ser Ahí sería el 3 Aquí sería el 1 El 2 Persona favorita Gracias a ti Chafita Ey, ey Hijo de pu Enano de mierda Ok Uno, dos, tres Tres, cuatro No Amigo, ven Te invito una copa ¿Qué no tomo? No tomas bien Te invito un café Quiero recordar La época loca Dime ¿Qué ha pasado Con tu época? No, divorciamos La prima estaba más buena ¿Qué amas? ¿Qué amas? ¿Qué amas? ¿Qué amas? ¿Qué amas? Pideme la luna Y te la bajaré Pero si Es el calzo Mucho mejor Ok, hay que dejar este Ok, chicos Necesitamos Cristal ¿Qué pasó? Pelo suco Pelo rico Pelo suave Pelo rico Pelo delicioso Hermoso Guapo Aquí me tiene Enamorado Ahí está Necesito un Esqueleto ¿Qué pasa pelotudo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Pelotudo ¿Qué pasa pelotudo? ¿Qué pasa pelotudo? Esperece, joven Esperece, esperece Me reconozco mis cosas Me reconozco mis cosas Ah, ah, ah uhhh Esto va asi Uhhhh a ver ahora necesito otros camarades Labios cooooooo 2000 años mas tarde Uhhh COMPARTIDOS ¿Y nada?¿como quedo mi obra maestra? ¡Ay qué tierno! Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me enamoré Gracias por seguirme Fernanflof Con la parte Y yo le dije que no Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan Se cansan, ella ni lo nota Pero está ciega, ciega de amor Pero no aguanta la monotonía Ya no quería ser dueño de una sola p*** Quiero vivir Quiero vivir Si tu marido te pega ¿Por qué no le perteneces? Si no tienes los derechos Pero no contestas Todo sigue 4 de noviembre La llamada que llegaría Pero te fuiste por tabacos Y nunca volverías padre ¿Por qué te fuiste y me dejaste abandonado? Y ya nunca volviste por los pañales Andresito, ¿cuántos son? 150 topitos Más 50 topitos 150 nepe Yo sin ti vivo Fracasado y loco Pero la zora era bien burra Ella no aprendía Era muy muy burra Siempre sacaba cero en el examen Bacano, por favor dame clases Que sean de matemáticas Por favor, ponme en cuatro ¿Cómo hago para sacarte de mi mente? Te regalo amores dentro de tu vientre A ver, ¿qué? ¿Cómo le regalo amores dentro del vientre? O sea, que le quiere parir Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me voy enamorando Y yo te amo Te amo, te amo, te amo Oye Andresito ¿Tienes vecinos? Sí ¿Tienes vecinos? ¿Tienes vecinos?